Y Vernon de Seventeen olvidó su propio nombre y sus miembros lo perdieron. A veces Vernon de Seventeen se pierde en su propio mundo, en su propio planeta. Cuando olvidó su propio nombre, durante una entrevista, los miembros no ocultaron lo divertidos que estaban con su divertido hábito. Al comienzo de su reunión en el show de Zack Sang, los miembros se presentaron como de costumbre, hasta que Vernon lo sorprendió cambiando las cosas. Vernon causó cierta confusión al decir, hola soy Zack. Tras el silencio de los miembros, Vernon inmediatamente se dio cuenta de su desliz. Él dijo, espera, dije, hola soy Zack. Casi todos los miembros se rieron y sonrieron. Cuando Vernon se corrigió a sí mismo, hola soy Vernon, los miembros se echaron a reír. Mientras X-Covs, DK y Dino se reían, Sean Kwan dijo que algunos de ellos estaban pensando. Pensé que estabas bromeando. Joshua pensó lo mismo. Yo también pensé que era una buena broma. Vernon explicó que todo había sido porque estaba pensando en el nombre de Zack Sang, lo que hizo reír más a Sean Kwan, X-Covs y DK. Así que los miembros no pudieron resistir burlarse en ese momento. En broma le preguntaron su nombre y lo llamaron Zack. DK siguió el juego estrechando la mano de Vernon y pretendiendo encontrarse con él por primera vez. Aunque Vernon no siempre está tratando de ser un comediante, sin esfuerzo causa risa simplemente siendo el mismo. ¿Quién no puede identificarse con tener un desliz similar?